¿Por qué vas a mirar los partidos? De vez en cuando. De vez en cuando gojeas. Cuando me conviene. Bueno, Marcelo y Milet. Otro tema que venimos siguiendo. Marcelo fue al teatro. Ok. Con Milet. ¿Con Milet? No. No. ¡Amor, Perú! Con el tirri. Hola, Perú. Hola, Perú. Hola, Perú. ¿Con quién fue al teatro, Marcelo? Con el tirri. ¡Vamos! Pará, porque los peruanos van a empezar a decir que esto es todo armado, que es una pantomima nuestra, que es para la no sé qué. ¿Qué nos mandó Marcelo? El otro día vino, me lo crucé a Marcelo en algún lugar y me dijo, el viernes voy a ver a Bossi, teatro, después vamos a comer, con Martín, con Milet, no sé qué. Y bueno, cambió el plan. Claro. En estas horas cambió la lluvia, Mercurio Retrógrado. Los coletazos de Mercurio. Terminó ayer. Amor y Fuego. Se quedó cuidando al otro. Bueno, pero por ahí vienen con delay ellos. Fue con el tirri. Le hicimos nota recién, mira. Ah. Ahí baja el tirri. Baja Marcelo. Cuidado Marcelo, ya estás grande, ¿estás bien? Maestro, vos también, ¿no? ¿Y Milet? ¿Cómo? Milet. Buenas noches, primero. Buenas noches. Buenas noches, pero... Hay que empezar la función. Bueno. ¿Qué más fotos, por favor? Sí, como no, maestro. Soy de Bolivia. ¿Sabés que no entendemos si estás separado, si estás en pareja? Sí, que estoy en pareja, estoy con ella. No entiendo por qué esa pregunta sigue redundando en tu programa. ¿Qué quieren decir algo? No entiendo. Y para mí en mi programa tienen una información que vos nos estás ocultando. Ya se lo dije a todos, pero qué bien que te cortaste el pelo. ¿Te gusta? El pelo. El bichi. ¿El bichi? Sí, ahora tiene canje conmigo. Para mí es muy buen peluquero, pero este corte no me gusta mucho. Para mí tenía que cambiar de peluquero. Ah, ¿otro color? No, te lo cortó mal. Primero te hace la cara más angulosa. No, no, no me gusta. Viéndoselo no me gusta. Bueno, venís a la fiesta del AM, ¿no? ¿En un rato? No, no. Tengo acá la comida con... Ya la habíamos armado hace mucho tiempo. Somos... No. Dos mil programas, la nave insignia de América. Pero me avisó hace tres días. Ah, te invitó tarde. Me invitó tarde Angelito. Ah, porque a todos nos invitó más temprano, no sé, hace semanas. A mí tarde, a mí tarde. Pero igual podés ir a la fiesta, que total, si te mandás alguna no te ve nadie. ¿Te mandás alguna? No, digo, si bailás raro, ¿viste esas cosas que...? ¿Y cuáles serían las cosas que podría hacer yo? ¿Bailar raro? Bailar no sé bailar. Por eso. Bueno. Bueno, igual nos da intriga lo de Milet. Yo quiero saber si en algún momento... Estoy de novio con Milet. ¿Cuál es el problema? Digo eso y Janina me dice, no, no te creo. Ángel dice, no creo tampoco. Entonces, ¿qué hago? Bueno, listo, entonces... Pero lo tuyo con Milet es como un pantalón que en algún momento se rompió y lo hicieron bermuda para seguir usándolo. Wow, wow, wow. ¿Qué pantalón se rompió? ¿Qué dices? Y vos decís... Como que tiró una frase tremenda. Es una frase muy boluda la que acaba de tirar. ¿No la entendiste? Sí, la entendí. ¿Qué pantalón se hizo? Es como que ir recauchutando, ¿viste? Bueno, si esas cosas habitan en vos con este escudo independiente que tenés acá, que van recauchutando un montón de cosas durante todo el mundo. Tampoco es el Manchester City, dale. Bueno, voy a ver la función que empieza. Bueno, después se van de joda. No, vamos a comer. Quedamos a comer con el TIR, con Ezequiel, con Salomone, con mi ex cuñado Salomone, con Martín Bossi, con Fede Hoppe, con todo. ¿Por qué no vienen a comer a la fiesta de LAM? Es gratis. Pero porque habíamos quedado en un lugar que tenemos que ir a comer ahí, que está un amigo nuestro que nos va a invitar por eso. Y Milet justo salía con una amiga hoy. ¿Con quién? No sé, con Cami, una amiga de Cami. ¿Que vino de Perú? Creo que no, es argentina, es argentina. ¿Te cuenta algo de cómo nos están tratando a los de LAM en la televisión peruana? Lo veo, lo veo. No necesitas que me lo cuente eso, porque lo veo a ustedes. ¿Puede traer algún conflicto diplomático? ¿En serio te parece? Sí. Bueno, trátenle mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia. Pará, ¿y vas a hacer una entrevista muy especial en un streaming, puede ser? No, el domingo, el domingo. No quiero adelantar nada, pero... No, no digamos nada, no digamos nada. Pero el domingo va a haber una entrevista muy especial. Así que gracias a Angelito y a toda la gente, a Mariano y a toda la gente. Gracias por cederme las instalaciones. ¿Puede ser que te veamos más seguido en Bondi? Me gusta, me gusta, me gustó. Me senté, ¿viste? Cuando te sentás en algún lugar y decís, mirá, este auto me va bien. Pero bueno, de ahí a cerrar, ¿viste? Hay que encargar nafta, todo. Sí, hay que poner algo, ¿no? Digo, nafta, siempre se carga el tanque con algo, ¿no? Me parece que las cosas son de ida y vuelta, ¿no? Cuando viene de este lado, uno pone el tanque, llena el tanque y del otro lado, nada. Siento que estás hablando de tu relación. Bueno, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a poner nervioso. No, boludo, tengo que ir a ver la obra. Sí, mirala, pero estás nervioso. Siempre me decís lo mismo, ¿cuándo estoy nervioso? ¿Por qué? ¿Cómo te ponés? Por tipo grande, ya con muchos años en esto y... No estoy nervioso, me pasa que ir a ver la obra. No entiendo. No, no, yo tampoco, pero bueno. Bueno, pero mandale un beso a Angelito, a Yanni, a todas mis amigas, a Marix, a todas, a todas las chicas ahí, que las quiero mucho, que las quiero mucho. ¿Vos aviso el de la puerta de la fiesta de LAM? Que si vienen ustedes... ¿Hasta qué edad es la fiesta de LAM? Nosotros vamos una comida, nada más. Después no, no. Ah, sí, venga. Yo no soy de salir de noche, no soy de salir a bailar. Yo no soy de salir mucho, no soy de salir mucho. Anoche, por ejemplo, mi hija me dijo, no, salgamos, que yo estaba con Lolo, decía, tranqui, esta semanita. Y la verdad que no me gusta salir de noche. Antes era más de salir, ahora no. No. No te voy a armar rato. Ya, Marcelo. Bueno, uno, se pone muy nervioso con esposata. Sí. ¿Por qué cantas el picantismo? Dos, raro que no fue con Billet. Raro. Dianas a la noche al teatro, ella con una amiga. Iba, como él dijo, estuvo en Bondi grabando una cosa. No lo veo muy enojado con nuestra información. Van a ver una entrevista el domingo en las redes de Marcelo, la vino a grabar a Bondi, el estudio. Y ahí iba con Billet al teatro. Pasaron 48 horas, apareció el parche de la Bermuda, que es el tirri. Raro. Jope, que andaba por ahí atrás. Bueno, Billet estaba en Palermo Sojo comiendo con una amiga, que eso es verdad, no es Cami, es otra amiga que tiene. Pero bueno. Ni siquiera sabe el nombre de la amiga. Pero si el sábado pasado le integró un asado de desconocidos, la puede llevar a tomar con vos. Porque para mí están intentando charlar en medio de una crisis. Viste que tenés, para mí. Igual la puede salvar diciendo que eran todos, no sé, que era como una salida de hombres. ¿Sabes? Queda un poquito descolgada. Porque no sabe qué decir. Yo creo que está separadísimo, ¿eh? Pero quedaría un poquito descolgada. Porque no lo ves, no está diciendo, che, Ángel, Janina, déjense, joder, es mentira. Se ríe. No, después mintieron dos cosas. Una, le invitamos el 10 de abril a la fiesta, como a todos. Qué felon. Entonces, ¿por qué le tendríamos que creerlo? Confirmó. Y ahora nos cambió por Vossi, que se va a aburrir. Plomo, Vossi. Aparte que cambió 200 veces. Acá tengo dos que lo pueden contar. A mí me gustó. Yo lo vi a ver. ¿Vos sabrís que Vossi? No, no, la obra es espectacular. No, no, la obra está buena. No, pero te puedo decir algo. Lo puede ir a ver mañana, Vossi. La fiesta es hoy. Una fiesta de 45.000 funciones de Vossi. Van a comer en el lindo lugar que fuimos una vez, pero bueno. Pero podés comer mañana, sábado, el lunes que viene, bailar. El viernes que viene, la fiesta es hoy, mal educado, Tinelli. Y después, un tema más, en el que mintió Marcelo y pasa a ser enemigo a partir de este momento. La televisión de Perú nos ataca. No es que nos ataca. Claro, claro. Marcelo, además te voy a decir esto, con todo el amor del mundo. Nosotros salimos a defender a capa y espada. Argentina, América, esta producción es de Vossi. Patria, patria. No, que esperá, nosotros acá dimos información y ellos empezaron a bardearnos todos los días. No Magalí, Magalí no defiende. No, Magalí genial, amamos. Que es la uno. Sí, tiene que venir. Son los otros dos pelados. No, no solo pelados. Que no saben armar frases, que confunden el diminutivo con la sigla. ¿Cómo se llaman? Es cuando te escriben para llamarte al programa. No los entendés. ¿Cómo? Brunela, Eter, Janet y Edson. Edson es el que se come el micrófono. Ese que te dice otras cosas. Además de otras cosas. Matilda, Matilda, Matilda. Bueno, no hay uno. El conductor este de ayer se me mardeaba. Las primicias. Las primicias. Las exclusivas. No, qué primicias, qué exclusivas. No tienen nada, agarronean de acá y tiran para este lado. No, no, se comen. Por eso decía Matilda. Se come las primicias, los mocos. Y aparte, contar una separación no es atacar a nadie, es contar una separación. Igual dicen que no lo quieren en Perú, ¿eh? Al muchacho ese. Es verdad, este chico de Rodríguez, no sé cómo se llama, lo inventó Magalí. Y parece que... Ah, la traicionó Magalí. La traicionó Magalí. La traicionó Magalí. La traicionó Magalí. Trabajaba con... Claro. Y se fue a la cosa opuesta y se hace el picante y no tiene ni idea. Porque ese es como oficialista de Milet. Ahí se le pica el culo. Ese vino con Milet al bailando. Nos hizo notas al jurado. Yo no me acuerdo. Divino el pibe. Están muy pendientes de Argentina. Muy pendientes de todo lo que pasa acá. O sea, yo en un flash que era una estrella peruana, nada. Claro. Un viaje. Bueno, pero es muy conocido en Perú. Vos estás indignado. Te olvidaste a Romina Uri y ahora agarrás a los peruanos. Escuchame. Siempre hay que tener un odio. Si trabajo en este programa, defiendo este programa. Muy bien. La camiseta, la camiseta. Marcelo debería habernos defendido. Le bancamos el bailando. Nos está soltando la mano. Es un pollerudo. Sí. Marcelo, voy a hablar. Pará, que estamos a un paso de ser más. Es aventura. Marcelo, voy a contar. Siempre tan, tan, tan. Ay, Dios. Algo dorito de ser mafia, chicos. No, no. Podemos, podemos. El mío también. Bueno, en plan de aclaraciones. No estoy peleando con Reborn, que también me quieren hacer pelear.